Un cordial saludo a todos ustedes. Al inicio de este programa especial que Televisión Española les ofrece con motivo del 60 cumpleaños de su majestad el rey de España. Juan Carlos I, 60 años de historia, título del reportaje, es un recorrido por las seis décadas de la vida de un hombre formado para ejercer la más alta responsabilidad del Estado. Un hombre con una decidida voluntad de disciplina, con una clara idea de servicio y deber. Una narración que es la historia de un rey, pero sobre todo la de un monarca que en todo momento ha sabido que formaba parte de su misión convertir su país en un Estado democrático. Es también la vida de un hombre que durante 60 años ha vivido momentos difíciles y dichosos. Un hombre que ha reído y llorado. Un padre de familia que junto a su esposa, la reina, ha visto crecer a sus hijos y que ha cumplido y cumple con su misión en la historia y en su vida personal. Algunas de las imágenes que integran este reportaje son inéditas, nunca han sido emitidas por televisión, ya que pertenecen a archivos privados. Lo cual es una muestra más de la esencial y especial relevancia que Televisión Española ha querido dar a este programa en torno a los 60 años de su majestad el rey. Por cierto, felicidades majestad. Juan Carlos I, 60 años de historia, está concebido en seis partes que corresponden a cada una de las décadas vividas por el monarca. Seis partes, seis capítulos que arrancan en la fecha más significativa de cada una de ellas para hacer un recorrido por toda la década. Seis días para seis décadas como el día que recibió los títulos militares de los tres ejércitos, su boda, la proclamación como rey, la transición, la alternancia política. Iniciamos este recorrido, esos seis días significativos de seis décadas, con la llegada a España de un niño de 10 años que tiene que abandonar su casa familiar en Estoril para vivir en España. Desde entonces, inicia su preparación para un futuro que llevará la democracia al país del que será rey y que sentará los cimientos del próximo siglo. Invierno de 1948. En Lusitania Express recorre Portugal camino de la frontera española. Un niño de 10 años viaja en él. Apartado de sus padres, el niño deja en Estoril, en su casa de Villa Giralda, un mundo que no recobrará. El calor familiar, los juegos, el mar. Desde la ventanilla del tren, el niño observa un paisaje desconocido, agreste, quizá algo desolador. Es España. Durante el viaje, no deja de preguntarse por qué su familia le manda tan lejos. Es el 8 de noviembre. Unos hombres de gris le reciben en la estación de Villaverde. Serán sus preceptores. Juan Carlos, el futuro rey de España, acaba de llegar a Madrid. No hay monárquicos vitoreándole en los andenes. Todo, por orden de franco, se hace con total discreción. El caudillo, jefe absoluto del estado, está intentando por entonces romper el aislamiento del país. Hace un año, en 1947, y después de un referéndum hecho al estilo de la época, se ha promulgado la ley de sucesión que convierte a España en un reino, pero sin rey. A esa España, un país que desconoce, llega el niño de 10 años. Un niño con frío que tiene que aprender a ser rey. Su abuelo, el rey Alfonso XIII, y su padre, Don Juan, viven en el exilio desde 1931. En 1935, Don Juan se casa con Doña María de las Mercedes. Un año después de este enlace, estalla en España una cruel guerra civil que siembra la desolación en todo el país. En enero de 1938, se está librando en el frente de Teruel, una batalla que pasará a la historia por su extrema dureza. Es entonces, el 5 de enero, cuando nace en Roma Juan Carlos de Borbón y Borbón. Casi 40 años más tarde, será él quien logre cerrar las heridas que, aún después de terminada la guerra, siguieron dividiendo a los españoles en dos bandos, los vencedores y los vencidos. Alfonso XIII muere en Roma el 28 de febrero de 1941. Semanas antes, había abdicado en favor de su hijo Don Juan. Un rey exiliado, daba así el paso a otro que nunca reinaría. Pero el conde de Barcelona no dudó nunca de cuál era su misión histórica, reinstaurar la monarquía. Juan Carlos de Borbón, desconoce por entonces cuál es el futuro inmediato que le aguarda. Primero en Lausanne, luego en Estoril, crece y disfruta de una infancia que pronto le será robada. Aún no lo sabe, pero ese hombre a quien admira, su padre, tiene que negociar su futuro con Franco. En agosto de 1948, Don Juan y Franco se entrevistan a bordo de la ZOR, fondeado en San Sebastián. Franco quiere diseñar personalmente la educación de Juan Carlos, quiere que estudie en España. Y así, el futuro reinicia sus estudios en Las Carillas, en las afueras de Madrid, donde le tutelan rígidos preceptores elegidos por su padre y por Franco. Allí aprende y juega con algunos compañeros de estudios muy seleccionados, que sin embargo, no le hacen olvidar del todo su vida en Villa Giralda. En aquella finca, convertida en colegio, quien habría de ser el rey de España, sigue haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué hace tanto frío en este país? Han pasado 11 años, y nuevamente es invierno. Don Juan Carlos recibe, el 10 de diciembre de 1959, sus títulos militares de los tres ejércitos. Está a punto de cumplir los 22 años. Su personalidad ha madurado, conoce el sentido de la disciplina y el significado de las palabras cumplir con el deber. Su adolescencia había transcurrido en fincas y palacetes transformados en aulas de colegio. Hasta el verano de 1954, estudia el bachillerato junto con su hermano don Alfonso en el Palacio Miramar de San Sebastián. Sus calificaciones son intermedias. Le gustan los deportes, sabe la responsabilidad que le espera en el futuro. Se lo ha enseñado un hombre a quien don Juan Carlos mira con devoción. Su padre, el conde de Barcelona, quien pronto tendrá que dialogar nuevamente con Franco sobre la educación de su hijo. En 1954, superado el bachillerato, el generalísimo quiere que don Juan Carlos ingrese en la academia militar. El conde de Barcelona duda. Quiere que su hijo estudie en la academia, pero haciéndolo compatible con cursos en el extranjero que le permitan ampliar su conocimiento de la sociedad. Algunos consejeros de don Juan no ven conveniente el ingreso inmediato del joven en un ejército que está políticamente sesgado. El adolescente don Juan Carlos calla disciplinado. Sabe que irá a estudiar donde otros decidan y que nadie le preguntará por sus preferencias. El 2 de diciembre de 1954, don Juan y Franco se entrevistan por segunda vez. Tras siete horas y media de conversación en la finca extremeña de Las Cabezas, el futuro inmediato de quien será rey está decidido. Don Juan Carlos se queda en España. Debe prepararse para ingresar en la academia militar de Zaragoza. Don Juan solo puede exigir que el responsable directo de los estudios sea un monárquico. La conversación ha terminado. El conde de Barcelona ha tenido que navegar otra vez por aguas agitadas, difíciles. Don Juan Carlos se prepara duramente para su ingreso en la academia. Vive en Madrid y en el verano de 1955 ingresa en Zaragoza. En pocos meses tiene que superar pruebas previstas para varios cursos. En su paso por las aulas militares conocerá una futura generación de oficiales en la que primará la profesionalidad sobre la política. Es un cadete más. Nunca alardea ni de su destino ni de su pasado. Solo una cosa no permite. Si excepcionalmente algún compañero trataba de ofender a su padre, don Juan Carlos sabía responder como hijo orgulloso. La distancia no rompía su íntima unión familiar. Es el doloroso entierro de don Alfonso, el hermano menor de don Juan Carlos. Murió en fatal accidente el jueves santo de 1956, cuando ambos hermanos jugaban con una pistola. El conde de Barcelona entierra a su hijo sumido en el dolor. El joven don Juan Carlos, vestido con uniforme de cadete, descubre en ese momento que la vida, además de sacrificios y disciplina, tiene otra cara, terriblemente dolorosa, que nadie puede prever. En el verano de 1957, termina sus estudios en la Academia Militar. Don Juan Carlos ya es oficial del ejército español. Casi 20 años después, sería capitán general de las Fuerzas Armadas. Pero entonces, no había acabado aún su formación militar. Le esperaban dos años de estudio en las escuelas naval y de aviación. Después, don Juan Carlos tendrá que descubrir otra parte de esa España sobre la que reinará, la universidad. Una universidad que tiene elementos hostiles hacia la figura del futuro rey y hacia lo que éste representa. Muchos españoles ven en el príncipe una figura algo alejada. Es el hijo de alguien a quien la prensa, controlada férreamente por la censura, no cesa de atacar. Los duros del régimen, que nada tienen de monárquicos, desean además otras soluciones que desde luego no pasan por don Juan Carlos para la sucesión de Franco. Es urgente, pues, que los españoles conozcan a quien será heredero de la corona. Don Juan Carlos empieza a realizar visitas institucionales a varias instalaciones civiles y militares. Las vacaciones las pasa en Estoril junto a su familia. El joven Juan Carlos acaba de pronunciar una frase significativa durante una entrevista concedida a un periódico británico. Para mí, el rey es mi padre, ha dicho. El respeto mutuo marca la relación entre padre e hijo. Los dos saben qué sacrifican y por qué. Aprendizaje moral ha sido mi vida de ausente, así como lo ha sido para mi hijo, su presencia estudiosa en la patria. Y los dos, padre e hijo, no hemos sido personas intocables ni rodeadas de protocolos aislantes. Hemos vivido la intemperie de la opinión y de la crítica. Cerca de dos mil monárquicos españoles viajan a Atenas para asistir a la boda real. Las familias de los novios ofrecen la noche anterior una cena de gala a toda la realeza. Don Juan Carlos tiene 24 años. Doña Sofía, diez meses menos. Apenas quedan unas horas para que los novios sellen ante el altar la unión sentimental que había comenzado un año antes, en mayo de 1961, cuando Don Juan Carlos y Doña Sofía asisten como invitados a la boda de la duquesa de Quén. Los dos inician desde entonces un romance casi secreto que se desvelará cuatro meses más tarde con el anuncio oficial del compromiso. Solo entonces lo conocería Franco, avisado unas horas antes de este anuncio. La prensa española apenas se hace eco de la noticia. Así, el 14 de mayo de 1962, se celebra la solemne ceremonia de la boda de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. El novio llega al templo del brazo de su madre, Doña María de las Mercedes. Doña Sofía, acompañada de su padre, el rey Pablo, recorre en carroza las calles de Atenas. La futura reina estaba destinada a ocupar un lugar muy importante en el curso de los acontecimientos en España. Días después de la boda, los príncipes se dirigen a su hogar, el Palacio de la Zarzuela. Una construcción nada ostentosa, rodeada de monte agreste y próxima a otro palacio, el del Pardo. Todo es tan reciente que ni siquiera la carretera que conduce a la importante pareja a su nuevo hogar está terminada. Pasan los días. Don Juan Carlos va mostrando a su mujer lugares, paisajes y edificios que han sido escenario de una parte de la historia del país del que será reina. Los príncipes adquieren a partir de entonces mayor relevancia en la vida pública española. visitan fábricas e instalaciones, recorren pueblos y ciudades que viven el desarrollo de los años 60. En diciembre de 1963 nace la infanta Elena. Dos años después, en junio de 1965, nace la infanta Cristina. A finales de enero de 1968, el conde de Barcelona y Franco vuelven a encontrarse ahora en Madrid. Es un encuentro meramente social. Son jornadas felices para la familia real, porque el día 30 nace Felipe de Borbón, el tercer y último hijo de don Juan Carlos. Es el heredero de la dinastía. La madrina del bautizo es su bisabuela, doña Victoria Eugenia. Hace 37 años que la reina no pisaba tierra española. Nunca más regresaría a España. La llegada al aeropuerto de Barajas de la abuela de don Juan Carlos constituyó una manifestación de exaltación monárquica. Dicen algunos historiadores que tras el bautizo, doña Victoria Eugenia comentó a Franco, ahora su excelencia puede escoger entre tres borbones. Franco tardará un año en tomar una decisión. No todos los sectores del régimen afectan a don Juan Carlos. Y el propio Franco Baraja a veces como amenaza la carta sucesoria de su nieto político, Alfonso de Borbón Dampierre. Será en 1969 cuando políticos con gran influencia en el pardo, como López Rodó o Carrero Blanco, logren acelerar la decisión. He decidido, trabajando con toda objetividad, las condiciones que concurren en la persona del príncipe, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. He decidido proponerle a la patria como mi sucesor. El 22 de julio de 1969, casi por sorpresa, don Juan Carlos de Borbón es solemnemente nombrado en las cortes, sucesor de Franco, a título de rey. Tiene 31 años. Los españoles sorprendidos, muchos de ellos ya de vacaciones, observan a su futuro rey en la televisión. La sorpresa alcanza al propio don Juan, que desde Estoril lanza un duro manifiesto que es parcialmente mutilado por la amordazada prensa española. Las relaciones entre padre e hijo se enfrían. Al conde de Barcelona le ha molestado no haberse enterado a tiempo de los planes de Franco. Es una etapa difícil, muy difícil, para padre e hijo. Pero lo que algunos historiadores han llamado el pacto dinástico entre don Juan y su hijo no se rompe. El conde de Barcelona sabe cuál es su deber, reinstaurar la monarquía. Si no podía ser en su persona como Juan III, sería Juan Carlos I quien llevase la corona. Consciente de su papel en la historia, don Juan Carlos dirige parte de su mensaje en las Cortes a quienes nada tienen que ver con el pasado del país, los jóvenes, el futuro de España. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo. El presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, acaba de tomar juramento como rey a don Juan Carlos. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La monarquía ha sido reinstaurada en la persona de Juan Carlos I. Así, con ese nombre, el rey rinde homenaje a su padre que, a efectos dinásticos, era quien estaba destinado a ser Juan III. Don Juan Carlos, tiene 37 años. Durante casi tres décadas, se ha preparado para ser rey. Ha mantenido una actitud de respeto hacia Franco, fallecido dos días antes. En alguno de sus viajes como príncipe al extranjero, sus anfitriones han tenido datos concretos sobre sus proyectos de futuro. Se trata de un monarca sencillo, como demuestra a los españoles desde el primer momento. Alejado de las rigideces de antiguas monarquías y muy consciente de la importancia del momento que él y los españoles están viviendo. Son días en los que los españoles se preguntan ¿qué piensa el rey? Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. La respuesta la conocen casi de inmediato. Tras su juramento ante las cortes del antiguo régimen, Don Juan Carlos, profundamente emocionado, dirige al país el primer mensaje de la corona. En él se adelanta que es lo que pretende, convertir España en una democracia plena. La institución que personifico integra a todos los españoles. Y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco, porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Dos días después, en la iglesia de los Jerónimos, se celebra el acto religioso de la proclamación. La presencia de dirigentes europeos es mínima y costó trabajo convencer a los que acudieron. Los reyes recorren en coche descubierto el trayecto que separa a los Jerónimos del Palacio Real. Los madrileños aplauden sin mucho entusiasmo. Solo al llegar al palacio de sus antepasados, las aclamaciones son masivas. Las aclamaciones son masivas. Don Juan Carlos sabe que le han puesto el apodo de El Breve, pero conoce también la fuerza de sus propias condiciones. Está dispuesto a demostrar que va a ser el rey que traiga definitivamente las libertades plenas a los españoles. Pero para ello, debe convencer a los escépticos que son muchos y debe demostrar que es el rey de todos los españoles. Su primera decisión resulta decepcionante. Confirma a Arias Navarro como presidente. Lo hace porque necesita tiempo para iniciar lo que se llamaría la transición hacia la democracia. Desde la zarzuela, prácticamente de espaldas a Arias Navarro, el rey va tomando importantes iniciativas. Quiere además que los españoles le sientan próximo e inicia con la reina una serie de viajes por distintas regiones del país. Los catalanes se sorprenden gratamente cuando le escuchan hablar en su lengua y cuando se reúne en Barcelona con personalidades del antifranquismo activo. En Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla, reciben constantes muestras de afecto. Su talante agrada poco a poco en España. La reina y yo, os agradecemos muchísimo este recibimiento y sobre todo esta lealtad que nos demostráis al estar aquí todos unidos. ¡Viva la paz! 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 Y el 2 de junio de 1976, en el Congreso de Estados Unidos, en Washington, manifiesta ante la comunidad internacional cuáles son sus intenciones y explica cómo monarquía y democracia van a ir de la mano en la nueva España. El monarquía va a asegurar, bajo los principios de la democracia, la paz social, la paz y la estabilidad política. En el mismo tiempo, asegurando el acceso adecuado al poder de las alternativas distintas políticas, en acuerdo con la voluntad de la voluntad de los pueblos. Ese camino se inicia sin retorno en julio de 1976. El rey provoca la dimisión de Arias Navarro y en una jugada política en la que cuenta con la colaboración del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, consigue que el Consejo del Reino designe presidente del gobierno a su candidato, Adolfo Suárez. Los españoles se decepcionan. ¿Cómo confiar en un político falangista, ministro secretario general del movimiento? Sin embargo, la jugada está muy bien pensada. Con un hombre del movimiento, de carácter firme y sin compromisos personales, es más fácil desmontar el aparato franquista. Suárez pone en marcha la ley de reforma democrática que los españoles, incluidos los reyes, votan en el mes de diciembre de 1976. Meses después, en la Semana Santa de 1977, se legaliza el Partido Comunista con el visto bueno del rey y sin que se haya conocido previamente que esas eran las intenciones del gobierno. Don Juan Carlos comprueba cómo poco a poco se van cumpliendo los pasos de su proyecto, pero en lo personal e institucional queda algo pendiente. El 14 de mayo de 1977, el rey y su padre protagonizan un acto histórico. La renuncia de Don Juan de Borbón a sus derechos dinásticos en favor de su hijo. La ceremonia en el Palacio de la Zarzuela es casi familiar. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Afonso XIII, mi hijo y el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Un emocionado conde de Barcelona manifiesta su respeto al rey. Los españoles eligen las Cortes Democráticas el 15 de junio. El rey va a inoblar la primera legislatura democrática y llegan al viejo Palacio de la Carrera de San Jerónimo los dirigentes políticos. Los españoles ven los rostros de sus nuevos representantes, políticos que han vivido el exilio, la clandestinidad, la cárcel, personajes conocidos y desconocidos, jóvenes políticos y nombres históricos que pronto tendrán un marcado protagonismo. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta, el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. La corona, después de las últimas elecciones legislativas, se siente satisfecha al comprobar la forma en que se van logrando los fines que no hace mucho tiempo formuló. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en una sociedad española. No voy, por supuesto, a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta. Pero sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. Se inicia el periodo constituyente promovido por la corona. A pesar de que, inevitablemente, la nueva constitución deberá recortar los poderes del rey. Don Juan Carlos será jefe del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. Esa máxima jefatura será fundamental años más tarde, en el 81. La constitución se redacta con dificultades, pero siempre con el acuerdo unánime, el consenso de todas las fuerzas políticas. Los españoles viven una época ilusionante. Tras los temores lógicos después de 40 años de franquismo y la escasa confianza que provocaba en un principio el rey Juan Carlos, se va consolidando la idea de que España cuenta con un rey que apuesta por la democracia y la nueva constitución. Y hoy, como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titulado de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla. Los cimientos de la democracia española quedan firmemente asentados. El terrorismo es una de las pocas amenazas que se cierne sobre la joven democracia española. Desde el comienzo de la transición política, la banda terrorista ETA ha incrementado brutalmente su sangrienta actividad y es secundada en su violencia por el grupo ultraizquierdista Grapo y por distintos grupos de ultraderecha. 118 personas son asesinadas en el año 1979, cuando la nueva constitución democrática estalla en vigor. Los militares y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son en estos años las víctimas principales de los terroristas. El asesinato del general Ortín, gobernador militar de Madrid, en 1979, a manos de ETA, incrementa alarmantemente el estado de descontento creciente de un cierto sector del ejército que se opone cada vez con mayor virulencia al proceso político que se vive en España. Sin embargo, las fuerzas armadas en su conjunto se mantienen fieles a su deber constitucional. El dolor es profundo y unánime, pero también lo es nuestra decisión, porque no puede haber alternativa. De ninguna manera el terrorismo de unos pocos puede prevalecer sobre los deseos de paz y libertad de un pueblo entero. La felicitación o con motivo de la Pascua militar habría de dirigirse de forma muy cordial a vuestra actitud ante el delicado proceso político que era necesario realizar y al que habéis prestado una colaboración decidida con vuestra comprensión, con vuestro patriotismo y con vuestro sacrificio. Gritad conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el país! ¡Viva! España tiene un nuevo gobierno. El PSOE ha ganado por mayoría abrumadora las elecciones. Felipe González es ahora presidente. De este modo se produce la alternancia en el poder. La llegada de un gobierno socialista después de un ejecutivo centrista. Algunos analistas ven en esta alternancia el final de la transición. Tengo la impresión en este momento como depositario de las funciones constitucionales de la corona que es el pueblo español el sereno, sufrido, ejemplar y magnífico pueblo español al que hemos de servir con total entrega. El que está aquí junto a todos nosotros el que ostenta con absoluto derecho el máximo protagonismo de este acontecimiento. Pienso que tenemos motivos para estar agradecidos y satisfechos por la forma ordenada, libre y pacífica en que se ha manifestado en amplia proporción la voluntad de los españoles durante las elecciones generales que han dado lugar a la constitución de estas cámaras. El Rey tiene ahora que despejar una incógnita. Siempre había dicho que sus relaciones con el presidente del gobierno, el que fuera, serían inmejorables. Debe demostrar que después de Adolfo Suárez puede tener la misma confianza con Felipe González. Rey y presidente despejan pronto la incógnita. Los dos mantendrán unas relaciones impecables. No podemos emitir más porque nos están apuntando. Seis meses antes de la llegada al poder de los socialistas, España vive horas dramáticas. Es la larga noche del 23F de 1981. Los golpistas han secuestrado el parlamento. ¡Venga! Cuidado, ¿eh? No intentes focar a la cámara que te mato, ¿eh? Me contúfa eso. Determinados jefes y oficiales que no aceptan el creciente protagonismo de la izquierda, ni la política antiterrorista, ni la España de las autonomías, encabezan la operación. Se crea un gobierno de emergencia y los españoles dirigen su mirada hacia la zarzuela. En el interior del palacio, el rey, con apenas media docena de hombres de su equipo, trata de controlar la situación y valorar el alcance de la rebelión militar. Don Juan Carlos establece comunicación con las capitanías generales y comprueba que entre los golpistas se encuentra uno de los militares que ha colaborado con él durante muchos años, el general Armada. A medianoche, el rey se dirige a la nación a través de la televisión y sus palabras son inequívocas. Exige a los golpistas que entreguen las armas y tranquiliza a los ciudadanos. La corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Horas después, con los golpistas en prisión, el rey recibe a los líderes políticos para analizar lo ocurrido y sus consecuencias futuras. Las cortes, tras la intentona, continúan su andadura democrática. Es momento para reconocer y agradecer la decisión y el firme pulso de su majestad el rey de España que ha garantizado para la comunidad internacional don Juan Carlos es ahora el mejor ejemplo de defensor de la democracia. Los medios de comunicación le dedican toda su atención. y la vieja Europa le otorga su condecoración más representativa el premio Carlomagno. La reina y sus hijos asisten en Aquisgrán a la ceremonia de entrega del galardón. Las miradas, los gestos muestran en esa ceremonia los sentimientos de todos los presentes. España ha estado presente en todas las empresas de Europa y se propone seguir estándolo. Y no olvidemos que ahora se trata de construir entre todos más allá de la unidad de la ya antigua unidad de Europa su unión. Formar parte de Europa es una de las metas que se marca el gobierno socialista. Desde su llegada al poder en diciembre de 1982 González pone todo su empeño en abrir las puertas de la comunidad económica europea. Finalmente, en junio de 1985 se firma en Madrid ante los jefes de Estado y de Gobierno de los Doce el tratado de adhesión que convierte a España en miembro de pleno derecho. José María Aznar vencedor en las elecciones de marzo ha jurado ya su cargo de presidente y el rey preside el acto solemne del inicio de una legislatura que significa la alternancia de la alternancia. El rey ha convivido con el centro de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo y con los socialistas de Felipe González y ahora es el turno del centro derecha del Partido Popular. El nuevo responsable del gobierno ha negociado la estabilidad con los partidos nacionalistas. Se adivina una etapa políticamente difícil en la sexta legislatura que el rey se dispone a abrir. Han pasado 20 años desde la primera consulta democrática. Don Juan Carlos lo recuerda en su discurso. En 1976 el pueblo español se declaró por mayoría abrumadora en favor de una transición pacífica cuyo texto fundamental aprobó en el referéndum constitucional de 1978. Desde entonces acá las sucesivas elecciones generales han ido conformando y confirmando la secuencia de nuestra normalidad democrática en la que felizmente vivimos. España es en los primeros años de la década de los 90 un país con protagonismo internacional. En abril de 1992 los reyes inauguran en Sevilla la exposición universal visitada por millones de personas y por jefes de estado y de gobierno de todo el mundo. señoras y señores hacen su entrada sus majestades los reyes dos meses más tarde otra ciudad española acapara la atención de todos Barcelona sede de los Juegos Olímpicos en ellos participó el príncipe de Asturias España 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 su paso como abanderado bajo el palco de los reyes provoca gestos de emoción en su familia los Juegos son un éxito para los deportistas españoles que ven en la familia real una especie de talismán el mundo reconoce a España como un país moderno y capaz alejado de viejos tópicos y regido por un rey que vive de acuerdo con su tiempo Don Juan Carlos vive en los 90 uno de sus peores momentos personales en abril de 1993 en el monasterio de El Escorial el rey preside los actos fúnebres en honor de Don Juan de Borbón fallecido en Pamplona tras una larga y penosa enfermedad es un momento de dolor en el que Don Juan Carlos despide a su padre sus relaciones habían pasado por momentos delicados ahora el rey entierra al hombre al que siempre había querido y respetado su padre quiero rendir el emocionado tributo de mi cariño filial unido al respeto profundo que siempre te he procesado al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español don Juan va a ser enterrado como rey aunque nunca reino reposará al igual que su padre Alfonso XIII en el panteón de los reyes un capítulo de la historia de España se cierra otros se habían empezado ya a escribir en el entierro de don Juan los españoles son conscientes del dolor del rey del dolor del hijo de don Juan Son años tensos para don Juan Carlos. Los casos de corrupción que se dieron en el final de la etapa socialista provocan una gran desazón en la mayoría de los españoles que viven tiempos de desilusión y desconcierto. En la primavera de 1994, Elena, hija mayor de los reyes de España, se casa en Sevilla. Millones de españoles se congratulan sinceramente de la felicidad de la infanta y de la evidente alegría de sus padres. Tres años más tarde, será la infanta Cristina quien se casa, esta vez en Barcelona. Haciendo honor a lo que siempre habían afirmado los reyes, ambas infantas deciden contraer matrimonio atendiendo exclusivamente a sus sentimientos y eligen como marido, en los dos casos, a personas ajenas a la realeza. El rey cumple 60 años con su biografía repleta de sinsabores y también con la satisfacción de que ha cumplido los objetivos que se marcó cuando fue proclamado rey, convertir España en un país democrático. En 60 años ha vivido el exilio, una educación muy estricta y la incomprensión de algunos sectores. Hoy le cabe la tranquilidad de que la monarquía está consolidada y con la sucesión garantizada. El príncipe Felipe, su hijo, es el principal compañero del rey a la hora de compartir tareas institucionales. España ha pasado de la dictadura a la democracia. Don Juan Carlos de Borbón ha pasado del exilio a la jefatura del Estado, a ser proclamado rey de un país que pisó por primera vez con 10 años. Don Juan Carlos celebra 60 años plenamente vividos, intensamente vividos. Gracias, señor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!